En donde correr, último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y Usana, nutrición celular, presentan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es EstoyCorriendo.com, un programa en donde solo hablamos de correr. Y precisamente para hablar de correr, traemos a quienes corrieron, para que nos hablen con conocimiento de causa de eso. Y hoy tenemos a alguien que no solo ha corrido en México, no solo ha representado a México como atleta, sino hoy lo representa como entrenador del equipo de maratonistas de Ecuador. Y además, tiene también a un marchista. Él, en busca seguramente de llegar más lejos y más rápido que los demás, pues tuvo que salir del país y nos hablará de todas esas experiencias. Tenemos con nosotros a Rafael Martínez Segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un placer compartir con ustedes. Entonces, las gracias, Ernesto, por este espacio. Y bueno, aquí vamos a empezar, según me cuenta Ernesto, con una dinámica para escudriñar una parte de mí como entrenador, como atleta, como exatleta, como persona. Mucho gusto a todos. Sí, y digo, al contrario, gracias, Rafa, por estar aquí. Habíamos hecho este compromiso desde hace tiempo, ya lo habíamos anunciado aquí mismo. Sí. Y hoy está hecho realidad. Y la primera pregunta siempre es, ¿cómo es que empiezas a correr? Porque todos tomen el camino que tomen, tuvieron un primer paso, el primer paso para empezar a correr. Claro. Bueno, es interesante. Yo era inquieto, como de costumbre, como me conocen muchos. Y le causaba muchos problemas a mi papá. Bueno, mi papá que no enviudó, lo abandonó a su mujer. ¿Pero por tu culpa? No, no, por suerte no. Y entonces él se tenía que hacer cargo de mis cinco hermanos y yo. Así que yo era medio problemático y mi padre me incitaba a buscar actividades extraacadémicas. Un día caminando por la avenida México Tacuba, había surgido el INDE, el Instituto Nacional de Deporte y una de las instalaciones estaba en Popotla y en el antiguo colegio militar. Exacto. Entonces yo iba caminando por la acera y veo un chavalillo corriendo en la pista y le llamo, oye, ven para acá. Pero como era el antiguo colegio militar, había soldados, entonces yo dije, pues ahí no se puede entrar, ¿no? Y le digo al chavo, oye, ¿cómo entro? Ah, me dice, ven y salió por mí, viene todo el chavalillo. Y adentro de la pista me encuentro con Pablo Colín, ¿sí lo recuerdas? ¿Marchista? Está de familia marchista, Domingo Colín, Marcelino Colín, sus hijas, esta chica, una chica que protagonizó un escándalo interesante en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, por cierto, con Chela. Con Graciela Mendoza. Ahí te cuento luego, o aprovecho que Pablo Colín descalifica a la chela porque su hija iba atrás de ella y su hija gana, lo expulsan del comité, bueno, ya sabes. El asunto es que el Pablo Colín, me acerco a él y me dice, y me inquieto, ¿qué se te ofrece? Pues quiero correr, ¿con zapatos quieres correr? Entonces volada me dio mis coscorrones. Sí. Pues se diga, a ver, quítate los zapatos y darte diez vueltas. Pues se volada, pa, pa, me quité mis zapatos y me di diez vueltas. No, dijo, pues este chavo sí más o menos se rifa, ¿no? Dijo, órale, pues mañana te vienes. Y así empezó la historia, fíjate, en 1978. Oye, Cuellar estuvo también ahí, ¿no era parte del grupo, Ricardo Cuellar? Oye, el Cuellar ojalá iba a esto como así porque era de los fifís. Sí, ¿no? Era de los fifís porque él entrenaba con el profesor Chávez. Ni me acuerdo su nombre. Héctor, que después fue Totocani, él nos dijo. Ándale, fue Totocani. Pero el Héctor Chávez era hermano de la mujer del director del INDE, de Guillermo López Portillo, que era primo de José López Portillo. Muchos pensaban que era su hermano porque además tenían un parecido muy... Muchos, sí, era del mismo porte. Ajá, del mismo porte, pelones. Igual, igual. Y la mujer del Portillo era hermana del Chávez. Entonces estos chavos, la verdad es que desconozco si usaron de algún privilegio. ¿Para qué voy a decir? Pero eran de ese grupo, entonces nosotros los veíamos como los pirrurris. Los fifís. ¿Pirrris en ese tipo? Por acá lo decía. Los fifís. Ahora, actualizando el tec en la versión. Estamos en la cuarta T, así que no se pierdan porque también he apoyado a la cuarta T, aunque no estemos satisfechos. Y como aquí... Ah, y como no, ¿eh? Y como no olvidarlo. Vamos a hablar de correr, pero si sale algo por ahí, bueno, disculparán. Es el tema del día, ¿no es, Ernesto? Exacto. Oye, ok, entonces, pues así empiezas. Así empieza la historia. Pero entonces tu primer entrenador fue Pablo Colín. Claro, Pablo, pero ahí me encuentro con gente bien interesante, bien valiosa de aquella época. Me encuentro con Pedro Miranda, exolímpico mexicano, fundista de la era de Juan Martínez, del Chivo Peñalosa, que ya murió, por cierto. Me tapo con un tremendo entrenador de iniciación deportiva que debería de formar parte de cualquier equipo nacional de atletismo, con Salvador Piego, fíjate. Ya. Es un excorredor de medio fondo. No sé siquiera si sea profesional en la materia, pero un extraordinario entrenador, formador. Con él, con él trabajo un rato, él me enseña mucho a trabajar sobre las vallas. Era un tipo súper agradable. Nos guiaba bien, bien Colín, que era bien aguerrido. Era duro el Colín, pero era bien buena gente. Entonces, ellos tres formaron parte de esa historia, de esa historia de formación, que les agradezco mucho porque eran buenas personas. Era una época difícil, a finales de la década de los setentas. Había carencias, carencias. Y bueno, el INDE se crea, se crea en un ambiente así medio de incredulidad, nadie creía en eso, pero el INDE estaba albergando buenas ideas. Y entre las buenas ideas nos albergó, así literalmente, nos puso un cuarto para vivir, para dormir y para comer. Y entonces, habíamos un grupito ahí de gente. Fíjate, curiosamente, nos acercaron muchos de los grandes, sobre todo del medio fondo y fondo. Es desdañaron un poco el proyecto. Y ahí nos quedamos algunos. Entre otros, el Cuellar, que es, digamos, de lo más sobresaliente de aquella época, junto conmigo. Los demás, todos empezaron a abortar la misión, ¿no? Y también, bueno, como de costumbre, antes del INDE, fue antes de la subsecretaría del deporte, desaparece, se crea la subsecretaría del deporte y posteriormente nace la CONADE, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, así es. Oye, igual, pues te haces, hablando de tu vida, primero como atleta, ahora como profesionista, eres ingeniero textil del Politécnico. Sí, orgullosamente. No corriste con Pitagayo y ellos que eran del Poli, ¿no? No, fíjate que una vez me maltrató el Capi Arroyo. Me maltrató y pues yo no era así como, yo era de pocas pulgas. Ya no tanto, ya ni tengo pelo así, ya no es que... Ya no se albergan las pulgas. Ya no se albergan, entonces ya ni muchas ni pocas, ¿no? Pero un día le gané a Martín, fíjate, en un intertécnico, le gané un 800 y 1.500, estábamos bien jovencitos, teníamos 20 años. Ya. Yo estudiaba en la CIT y él estudiaba en la ESCA. Y entonces me califiqué ahí a, creo que a un cross con el Poli y el Capi dijo, pues dale, pues traiganse ese chavo, ¿no? Y entonces me presenté y me maltrató el Capi. Y dije, Neel, pues, me maltrató así, por ejemplo, yo le pregunté cómo nos vamos a ir, Neel, si no llegas, no eres parte del equipo. Y dije, no, pues, ¿qué pasó, mi rey? O sea, y que en paz descanse el Capi también. Era buena persona, era de esos entrenadores que creo que están haciendo falta actualmente. Pero, pues, yo era un tipo que me hice en la cepa, mano. O sea, mi trinchera fue muy aguerrida. Entonces, desde chavillo era muy poco tolerante. Ya. Todo lo que yo sentía agresivo, la respuesta era doblemente agresiva. Y a lo que pasara, y entonces al Capi lo batié. Ya. Posteriormente caí al comité, ya te contaré más adelante. ¿Y ya con Rodolfo? Pero no, pero no, este, no participé nunca por el Poli, me habría encantado. Ya. Pero nunca participé por el Poli. Concluí mis estudios de ingeniería en 1984, ingeniería textini. Hice una tesis de polímeros termoplásticos, que es lo que actualmente conocen como el Dry Fit. Ya. Hice cosas interesantes en la academia. Me gusta, me gusta, me gusta estudiar, me gustan los libros. No me he enfocado solo a mi área de la ingeniería, que estoy absolutamente convencido que me ha ayudado mucho en el asunto del entrenamiento. Porque la mente del ingeniero es una mente, una mente bastante interesante, sí. Exacto. Sí, entonces. Como ingeniero textil, estuviste en Nike. Sí, fíjate, en 1987 llegó Nike a México y la trajo un tipo que yo subestimé mucho, que subestimé y menosprecié porque, insisto, o sea, bueno, todos me conocen, conocen mi personalidad, mis características. Me gusta ser líder, me gusta tener el control de las cosas y resulta que el dueño de Nike era el concuño del Carlos Slim. Sí. 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 Gerardo Huerta, cuñado de Michel Domit. Ajá. Y lo más interesante es que me quería un chorro. Sí. Sí. Y entonces, yo llegué a Nike porque llegué a correr, es decir, nosotros le fabricábamos ropa a Nike, una empresa que teníamos con Rodolfo Lómez, con Martín Pitay y con el señor Luis Demers. Ajá. Y este, y de ahí surge la relación con Nike, entonces el dueño de la franquicia, Gerardo Huerta, se entera de que yo soy ingeniero textil. Primero nos acercamos como proveedores, después nos acercamos como corredores, me alberga como corredor, porque estaba pasando por mis mejores épocas como corredor. Y después me dice, oye, tú eres ingeniero textil, te invito a trabajar conmigo. Y me fui a trabajar con Nike durante tres años. Nunca supe con quién trabajaba. ¿Estabas con Slim o qué? ¿Perdón? ¿No sabías que estabas con Slim? Pues que estaba de la mano de Slim, ¿no? O sea, con el concuño de... Es decir, fíjate bien, Gerardo Huerta está casado con la mujer que murió de Carlos Slim. Eran concuños. Ya. Y este, y yo, o sea, a mí era un X. Exacto. Y entonces, también, oye, mi, mi, yo soy, siempre he sido natural, pero muchos piensan que soy disidente, ¿no? Tranquilos, o sea, no es un asunto de disidencia, es que las cosas tienen que decir y, por ejemplo, en esos términos, pues también he sido una persona que trata de estar al día enterado de las cosas. Sí, es un hecho que, es un hecho que Carlos Slim surge como la espuma del champán de la nada, ser uno de los hombres más ricos del mundo, pues es como que te regalen un edificio de 100 millones de dólares que te lo vendan en mil pesos, ¿no? O sea, pues, ¿cómo te vas a ser rico? Exacto. O sea, pues ahí le regalaron Telmex, digo. Ajá. Total, bueno. Eso es, este. Eso es, este. Es chisme. Es de otro programa. Es de otro programa, ¿no? Estamos en. Bueno, y tu distancia fueron los 800 y 1.500, ¿a medio? No, fíjate, yo solo me corrí 1.500, la verdad, la verdad, a veces. Igual 5.000 para arriba fuiste. Sí, pero la verdad es que creo que mi potencial como corredor me da para bastante más de lo que pude hacer en el atletismo mexicano. Ajá. Ajá. Eh, yo, yo tengo un entrenador que fue el entrenador que, que más influyó en mi, en mi vida como entrenador, el profesor Joseph Odlosil, que llegó al INDE, era, era el, el esposo de Vera Chablaska. Vera Chablaska. Cuando todavía existía la Checoslovaquia. Ajá. Él vino en 1980 a México y con él trabajamos y de ahí yo conocí el libro de Ladislau Fischer, otro chico eslovaco, de carreras atlíticas de medio fondo y fondo. Ahí me empecé a introducir en este rollo y, y, y me gustó mucho el sistema de, de Joseph. Joseph fue subcampeón olímpico de 1.500 metros planos en Tokio. Exacto. Y después, en 64. En 64. En fin, la cosa es que, eh, eh, pues ahí, eh, ya, 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 empecé a vivir un poco más el atletismo y el Joseph, o sea, el, el, el doctor que debetió, sí, sí, has escuchado hablar del doctor que debetió. Sí, era Gabriel. Gabriel que debetió, romano de, de nacionalidad. Hacía exámenes de, de pruebas de esfuerzo. Sí. Y una vez, no es una prueba de esfuerzo, cortita, chiquita, de, 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 más de, 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 parte de reacciones de resistencia, de, de fuerza. Y le dijo al Joseph, pruébalo en medio fondo. Y entonces yo me quedé con la idea de que yo iba a ser medio fondista. Medio fondista. Pero creo que pude haber sido un buen medio fondista. O sea, un real buen medio fondista. Porque, por ejemplo, fíjate, eh, bien curioso, porque en 1985, corremos 1,500 en, en Ciudad Universitaria, y corro 3,46. O sea. Y ahí estaba después el señor Molina Celis. Ah, claro. Y, y, y estaban Rodolfo y Pitayo en la, en la entrada del maratón y desde ahí me toman 3,46. Y ahí sí le dice Rodolfo a Pitayo, mira, el Rafa, 3,46, y, y dice el Molina Celis, ah, póngale 3,48. A ese nivel. Hácelo, oye. Y, ¿sabes quién llegó atrás de mí? El Paco. Ya, pareces como Pacheco. El Paco Pacheco. El Paco Pacheco siempre llegó atrás de mí, 2,500. Ajá. Y, y, este. ¿Pero en qué momento te das cuenta o cómo oyes o quién te dice eso? Ah, ahí mismo, pasando la meta. ¿Sí? Porque, porque, fíjate, yo, yo me voy trotando hacia los, hacia las, al día de mil, 500, que nos dejamos las cosas. Exacto. Ajá. Y ahí estaba ya el Paco y dice el Paco, ¿y quién es ese chavo, no? Sí. Pues no me conocía. No me conocía. Pero yo ya tenía rato, ya había corrido 3,50 del plan seccional. Yo tenía, sí, sí. Dos, tres cosillas. Y, y entonces el, el, el Molina Celis, escena, se acerca el juez y le dice, oiga, 3,46. Nada, ponga el 3,48. Y a Francisco, ¿cuánto le ponen? No, pues lo que le hayan puesto. ¿Tuvieron que ir este recorrido? Claro, sí, 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 le saqué un buen tramo el Paquito. Sí, entonces, bueno, el asunto es que, el asunto es que, eh, yo, yo me quedo con la idea de que podría haber sido un buen corredor de medio fondo. Y creo que sí puede haber sido un corredor. A ver, aclárame algo. De repente en televisión escuchamos, y los corredores de medio fondo y fondo y, y, tú dime, ¿qué distancia es medio fondo? ¿Y qué es fondo? Bueno, yo creo ahora. Porque de repente dicen los maratonistas, es de medio fondo porque correr medio maratón. En la actualidad, eh, medio fondo ya se puede hablar de 5,000 metros planos. ¿Hasta 5,000? Por la velocidad, por la velocidad a la que se corren los récords mundiales, ya está a 10,000, Manu, ya es bien rápido, pero, pero no puede ser medio fondo por la distancia. Exacto. Hasta 5,000 yo creo. Entonces, ¿solo a 1,500? Porque 800 es todavía hasta como velocidad. No, 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 los 800 metros planos ya se consideran medio fondo. Sí, entonces, ¿800 y 1,500? Sí, claro, es que, pero de repente también vienen los 3,000. Ya. No, y 5,000 y 10,000 se consideran fondo y después el maraton, el gran fondo. Exacto. ¿No? El gran fondo, así es más, más o menos como está. Ok. Y los teóricos. Como una aclaración. Los, los, los teóricos que se peleen en ese rollo. Al final, sí, sí, sí. Pues, corras o no corras, son las marcas. Sí, es una verdad, porque te digo que de repente dicen los de fondo y cuando es medio, es medio maratón, medio fondo, ¿no? Y, y, y entonces yo me quedo con esa idea, pero fíjate, ya en 1985, yo, pues, ya, ya no era tan joven, tenía 25 años, pero acababa de terminar mis estudios, no tenía un gran entrenamiento, apenas estábamos ya un año y medio con el Rodolfo, es decir, no fue de la noche a la mañana, cortas, cuarenta y seis, ya teníamos todo un largo proceso, no solo él, yo, Mauricio González, Martín Pitao, Jesús Herrera, Guillermo Serrano, que llegamos con Rodolfo ya con cierto proceso formativo, pero estábamos bien locos, éramos bien aguerridos, entonces imagínate un corredor de tres cuarenta y seis en aquella época con las, con las carencias, pero no, no solo yo, el barreto corría bien rápido, corríamos rápido, entonces creo que esa camada de chavos, pudimos haber atacado tres cuarenta y dos en la Ciudad de México, y te vas a decir, en la altura, por supuesto, en la altura, estamos en la altura, ese día te daba para correr tres treinta y cinco, tres treinta y cuatro, y te, y te vas a decir, porque fíjate, yo, yo impuse un récord nacional en la SF en mil novecientos ochenta y cinco, de mil quinientos metros planos, corrí tres cuarenta y siete cuatro, bajó la lluvia, vaya, el récord duró un chorro de tiempo, y en dos mil, en dos mil, cinco, en dos mil cinco, el Isaías Aro trabajaba conmigo, que era un monstruo, el Isaías era un corredorazo, y el, y el Isaías corre el SF, tres cuarenta y cuatro cero cero, pero lo hizo pedazos, tres cuarenta y cuatro, entonces, bueno, ya trabajó bajo otro sistema, un sistema un poco más avanzadito, más información respecto al entrenamiento deportivo, y entonces ahí digo yo, no manches, o sea, si hubiéramos tenido estos entrenamientos, si yo, así entre choro y choro, me vacilo al Martín, no manches, si hubieras entrenado conmigo, hubiera sido mejor, a mis compas les digo, pero sí puedo, puedo demostrarlo, entonces, bueno, al final me quedo en el mil quinientos, Ernesto, me quedo en los mil quinientos metros planos, intento un cinco mil en el ochenta y ocho, así en mis alusiones, ya como, que me estoy autodirigiendo, me hago mi plan de entrenamiento, porque el Rodolfo nos deja, y cada quien se empieza a rascar con suñas, me califico a los mil quinientos, para los Juegos Panamericanos de Indianapolis, y posteriormente busco la calificación olímpica, pero me fallaron ahí algunos cálculos, apenas se empezaba mi, mi onda como entrenador. O sea, si vas a los Panamericanos en ochenta y siete, ya Napolis, pero ya el ciclo ya no. No, ya me quedé hasta los Juegos Panamericanos. Ya. Sí, fue una época cuando Rodolfo decide si es, si se retira o regresa, ¿no? Efectivamente, en el ochenta y siete el Rodolfo gana, creo que el Maratón de Pittsburgh, si mal no recuerdo. Y el de la Ciudad de México. Y la ciudad, nada, el Rodolfo todavía. Y es más, gana como en mayo, en Pittsburgh, y en agosto gana aquí el... Sí, no estaba tan viejo, tenía treinta y seis años. Ya. Todavía tenía chance el Rodolfo. Él perdió su oportunidad de ser el gran protagonista en Los Ángeles. Bueno, primero desde Moscú. Ajá, Moscú. Creo que... y es una parte que obviamente me duele un poco. Mira, las medallas no lo dicen todo, pero obviamente una medalla siempre marca la diferencia. ¿Verdad? Y es la que siempre hemos querido nosotros los mexicanos. Y de repente dices, en fondo no tenemos una medalla, es triste, pero no hemos arañado tan cerca. Dos veces en los Juegos Olímpicos en el sesenta y ocho, ¿sigue Juanito Martínez? No, no, pero... ¿Se ha superado en posición? Sí. Es obvio que los Juegos Olímpicos de México tuvieron sus... tuvieron sus memoles, es decir, fue la primera olimpiada, es más, la única olimpiada que se ha celebrado a dos mil doscientos veinte metros sobre el nivel del mar, dos mil doscientos cuarenta, el Juan y los Kenianos tenían una... una... una ventaja sobre los demás. Exacto. Estaban más adaptados a eso. Claro, las investigaciones empezaban. La gran sorpresa creo que fue el Mohamed Gamudi, que... tunecino que trabajaba abajo. Exacto. Desconozco cómo trabajó Gamudi, pero Gamudi era un corredorazo, ya venía desde el sesenta y cuatro hasta el setenta y dos. Fue multimedallista olímpico el Mohamed Gamudi. Sí. Lo rebasa... lo rebasa el Billy Mills en el sesenta y cuatro, en la final de diez mil metros planos, en el último... se empuja. Billy Ma es un indio rojo, algo así, y ahí está una película de eso. Claro. Y... y entonces... bueno, pues así... así se dan las cosas, ¿no? Yo creo que hemos... o más bien desaprovechamos oportunidades históricas para posesionarnos de algunas medallistas, de algunas medallitas. Sin embargo, eh... no... yo... yo no hablo mucho de medallas, fíjate. O sea, veo otras vertientes en el atletismo en general que podrían ser mucho más jugosos para el deporte en general. como entrenador de los ecuatorianos. Bueno, ¿cómo te deciden? ¿En qué momento te vas tú a...? Bueno, ya... Ya seis años en Ecuador. ¿En qué momento dices yo...? Ah, primero, ¿en qué momento dices yo soy ingeniero, soy este... corredor o soy entrenador? ¿En qué momento? ¿Qué te hace decidir eso? En... en 1990 renuncio a la gerencia de producción de la división textil de Nike... ¿De Nike? ...para entrarle a la onda del entrenamiento. Yo quería entrenar de nuevo... no estaba tan viejo, tenía 30 años. Ajá. De ahí, las cosas no salen muy bien. Voy a trabajar a la Policía Fiscal Federal. Ajá. Sí. A las aduanas de México de 1994 a 1995. Y en el 95 vuelvo. Y... y vuelvo con un dinero que había juntado del trabajo y le propongo a Rodolfo un negocio, hacer una carrera, no cuaja. Y me vuelvo a integrar a su... ¿Qué carrera fue? ¿Por qué antes habían hecho México Nuevo? Mmm... cuando en el... Creo... creo que... creo que la misma, ¿eh? La queríamos revivir. No tenían presupuesto, pero yo no me... no me animé a dejarles ahí la lana. Ya. Finalmente ya no se hizo nada. En Cuicuilco Templo Mayor también hicieron ustedes, ¿no? Esa fue, creo. Sí. Esa era. Una de esas. Pensando en Cuicuilco llegábamos a... yo la corré y... Oye, y... 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 son las partes también bien interesantes. Hubo... hubo... hubo mucho protagonismo de... de todo ese grupo. Eh... fuimos de los pioneros de muchas cosas. Fuimos de los pioneros de hacer ropa para corredores, junto con el atleta y con otros chavos que le echaban ganas. El Toño Nava, tú vas a estar con nosotros. El Toño Nava. Ema Cabrera. Fuimos... fuimos a... eh... fuimos los precursores... me acuerdo que hice una carrera en satélite con un chavalo que emigró a España, Carlos Ayala. Ya, sí. Y tú llegó a venir, de repente... Claro, venía y éramos compas. Vivía ahí por rumbo a Locotal. ¿Algo pasábamos ahí? Y... 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 Hicimos una... hicimos una carrera y... y... perdimos todo nuestro dinero. ¿Es saco el clínico templo mayor? No, una que hicimos el Carlos y yo en satélite. No estaban bronqueando porque cerramos unas calles. Bueno, bueno. No pidieron los permisos. Estaba hablando... Estaba hablando en 1982, Ernesto. O sea, creo que no nacías. Sí, ya tenía yo en 1963. Ahí está. Y a lo mejor hasta fiesta... Y luego... y luego... y luego... y luego... y luego fíjate... Y con el Carlos siempre estábamos buscando la posibilidad de hacer negocios para sobrevivir. En... un año después creo que hicimos unos... no nos bajó la carrera, hicimos unos pósters. Me fui a... al Maratón de Puebla con un millar de pósters que pesaban... 100 kilos y... 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 y no vendí ni uno. Nada. ¿Fueron al Maratón de Puebla? Maratón de Puebla por ahí del 80... del... 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 claro, pues del 84... 3, 80 años, sí. Ajá. Se llegó a hacer esa... ya embudió a muchísima gente. Hacían la de 12 kilómetros y hacían el Maratón. Memo cerrado y ganar ahí. Ganó Memo y ganó Jesús ese mismo día. Ya. Uno ganó los... el Chucho ganó los 12 y el Memo ganó el Maratón. Sí, señor. Sí, sí. Y entonces... Eh... Muchas, muchas gracias. Inclusive después lo hicieron nocturno y corrió hasta este... hasta el gobernador. Claro, después ya... ya... ya empezaron las... las cosas raras del atletismo. Exacto. Pero... pero sí... Pero en ese momento entonces... Había... 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 había incidencia de... de... de ese grupo. Obviamente todo el mundo ha tenido su... su... su influencia en el atletismo mexicano. Ajá. Pero por ejemplo, indudablemente Rodolfo ha sido... Uno de los... más influyentes. Exacto. Eh... por supuesto, Kempka. Ajá. Eh... y... Nunca estuviste tú con Kempka. Entonces, o estuviste solo en esa temporadita cuando se va Rodolfo y los deja y optan por... por estar un ratito con Kempka. El... el Rodolfo se va... Ajá. Rodolfo es ocurrente, es chistoso. Es mi compa. El torero, le decían en Chihuahua. No, no, no. En Chihuahua, en salud. Eh... tenemos diferencias, pero cuando nos encontramos nos llevamos muy bien. Qué bueno. Nos llevamos muy bien. Yo... yo me mantuve mucho tiempo a su lado. Bueno, ahorita... y tantas cosas que tenemos que platicar, Rafa. Y ahora me lo encuentro... ahora me lo encuentro... de repente ya... ya dejó Perú. Creo que todavía tiene un vínculo ahí un poco más sentimental. ¿En Clary sigue con él, no? Creo que sí, pero no, no, no sé exactamente. Me acabo de tapar a los... a los peruanos de marcha. Acá en Lázaro Cárdenas y hablamos un poco de Rodolfo con la dirigencia de Perú, pero no sé qué pasó. El asunto es que yo me encuentro con Rodolfo y me encuentro bien. Hemos tenido diferencias, fuertes diferencias. Ajá. Somos rivales y... ¿Por sus grupos? ¿Por cada quien o...? Eh... sí, algunas situaciones que... que de repente cuando... cuando... éramos entrenadores ambos de corredores mexicanos. Perú y... No, no, de internacional no, de corredores mexicanos hubo... hubo... hubo algunas diferencias y nos llegamos a dar duro, pero... ¿Tú te acuerdas cuando en... en Winnipeg 99 escenifican esa carrera de 5.000 metros planos el David y el Pablo? Pablo trabajaba conmigo, Pablo el menos tremendo, Pablo el menos, y David trabajaba con él. Sí. Y... 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 y bueno, pues al final deciden descalificar al Pablito. ¿Por qué? Porque el Pablo se empieza a... empieza a correr la pista, pero se empieza a abrir, 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 abrir el David. El David en lugar de abrirse más, el David se le va encima y al final dicen contacto y... y descalificado el Pablo porque el Pablo se está abriendo. Ya. Ok. México, nos... encontramos en el Comité Olímpico, nos... hacemos amigos, empieza a incidir en su trabajo. Esos eran unos albanks esos tipos. Sí Sí. Amado García particularmente era un muy buen corredor, trabajaban con un coreano, Pedro Kim, en Guatemala, pero yo empiezo ya a meter un poco la mano con el Amado, al final el Amado gana la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río en la prueba de maratón, y ahí hacemos vínculo con Guatemala, en el 2010 le arrebatamos a México la medalla centroamericana de maratón. ¿Qué se siente eso? O sea, ¿qué se siente? Te lo comento, digo, por imaginarlo uno, pero imagínate que quieres una medalla para México, todos la queremos. Siempre. Pero tú la tienes, tú la tienes finalmente, con el atleta, con tu atleta, pero no es mexicano. Bueno. ¿Qué se siente? Por supuesto que hay sentimientos encontrados, pero también sientes mucho orgullo. Ya. Es decir, que tú seas considerado por otra nación, sea la que fuere, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Honduras, quien sea que te albergue laboralmente hablando, pues es ya un mérito, es un orgullo. Exacto. Te conviertes en material de exportación. Exacto. Y entonces, ¿pero tú vas a Guatemala y les dices, oye, yo quiero trabajar? No, 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 a partir de que el amado me agradece públicamente mi influencia sobre su medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, dicen, oye, pues es el entrador que necesitamos para el fondo, y es que me llevan. Y entonces, eh, Guatemala tenía 50 años sin ganar el Maratón Centroamericano. Exacto. Ajá. La había ganado el Mateo Flores, que lleva, el estadio lleva su nombre. Ajá. Y trabajamos, y trabajamos bien, y llegamos a Mayagüez con la idea de ganar el Maratón. Ya. Y México había presentado buen equipo, y ahí llevaba al Procopio, y... Procopio Franco. Y creo que al Panchito Bautista, oye, si mal no recuerdo. Ajá. Y bueno, la carrera se hizo en un circuito de 10 kilómetros. Y me acuerdo que estaba viendo la carrera con Alejandro Cárdenas, que era el director de calidad para el deporte, y con Jesús Mena, que era el director de la CONADE. Con el Mena ya habíamos tenido, pues, buenos encuentros, porque él había sido director del INCUFIDE. Del Estado de México. El Teo había ganado la media de raya de oro Panamericana en... En Santo Domingo. Ajá. Siempre he tenido buena relación, aparte los resultados me respaldaban. Exactamente. Y entonces estábamos viendo la carrera ahí en el último puesto de Abasto, faltaban como dos kilómetros para el estadio. Y cada que pasaban, una vuelta me decían, Alejandro, esos pinches pelones son los tuyos, ¿verdad, Rafa? Esos. Sí. Y pasaba la vuelta, y fue una y allí iban y nos soltaban, y otra vuelta, y esos pelones son los tuyos, ¿verdad? Sí, son los míos. Y en la última vuelta, pues, ya pasa el amado solito, mano, y me hace el amado aquí en el pecho. Ya. Y ya, yo me enfilo a... Es más, ni siquiera espero al otro corredor, que ya se había rezagado. Y 50 años después, Guatemala vuelve a conquistar la medalla centroamericana de maratón en un clima hostil. Entonces, yo trabajo con Guatemala de 2008 a 2012. Ya. A 2012, pero... no, la participación y un tanto la influencia no queda ahí. Fíjate que en 2011 viene un grupo de venezolanos a trabajar a México, y ahí conozco a José Peña. José Peña es un... era un extraordinario corredor de 3 mil metros obstáculos. Y pasados los Juegos Panamericanos, él fue campeón panamericano, y yo todavía no tenía ningún vínculo con él. Y para el 2012, él buscaba su calificación en los Juegos Olímpicos, y me pide ayuda. Y yo dije, oye, uno, nunca he trabajado con un corredor de 3 mil obstáculos, y dos, vienes con tu entrenador, me dijo, no, dame tu opinión, por favor, porque yo siento que se me va el tiempo. Y dije, bueno, ¿quieres mi opinión? No creo que llegues a dar la marca con ese entrenamiento. Me dijo, pues entonces quiero entrenar contigo. Y el José Peña empezó a trabajar conmigo, y nos calificamos a los Juegos Olímpicos. Y, o sea, yo me siento muy orgulloso de esas cosas, porque José Peña corrió 8.20 dos años después. O sea, es una marca superior al récord mexicano de 3 mil metros obstáculos. ¿8.36? No, 8.25 tiene Salvador Miranda. ¿Pero de 8.36? Varios. Germán Silva. El Germán, el Memo. Guillermo Serrano. Creo que el Castillo también por ahí, pero Gustavo. Sí. Pero José corrió 8.20. 8.20. 8.20 ya es otro nivel. Exacto. Y este... Y bueno, trabajé con José 2012-2013. Ajá. Fuimos a los Juegos Olímpicos de Londres, fuimos al Mundial de Moscú, y batió el récord venezolano. En esa época, todavía hasta hace un mes y medio, Amado tenía el récord guatemalteco de 10 mil. Ya. El José Peña tiene el récord venezolano de 3 mil obstáculos. Mayron Piedra tiene el récord ecuatoriano de 10 mil metros planos. Es un tremendo récord. Ya. Así que la influencia a nivel de Latinoamérica es interesante. Y después de estar con el venezolano, ¿te vas a Ecuador entonces ahora sí o no? En realidad, con José trabajé en Toluca. Él me contrata como su entrenador, pero trabajamos más por honorarios. No tuve relación con Venezuela directa. Ajá. Y en 2013, de repente, yo ya tenía una relación con el Bayron de hacía tiempo. Ajá. Y estábamos ahí entre que sí, que no, que sí, que no. Y un día me llegó un mail y me dijo, oye, ¿quieres venir a trabajar a Ecuador? Ecuador. Ajá. Ah, pues me late. Ya. Me late la idea. Sí. Y la intención era hacer el ciclo olímpico a 2016. Ya. Ahí me ancló y empiezo a trabajar con el equipo de Nación de Ecuador. Con toda la gente, ¿no? Con toda la gente. Armo un proyecto porque se abre la coyuntura en la prueba de maratón. Ecuador nunca había llevado equipo completo. ¿A pesar de tener a Rolando Vera? Sí, a pesar de tener a Silvio Guerra. A pesar de tener al Franklin Tenorio. A pesar de tener a Marta Tenorio. No, no, el país es pequeño. ¿Vilma Guerra también? La Vilma. Sí. Ecuador es un país pequeño, pero sí ha tenido su influencia. Y entonces, de repente, ahí ya, pues, nos anclamos a trabajar. Hacemos Río. Calificamos entre todos al equipo nacional de maratón. Ya. Tres hombres y tres mujeres. Me refiero a entre todos los que estábamos ahí involucrados. O sea, ¿no entrenabas tú a todos? No, no. ¿Seis, no? No, no, nunca, nunca, nunca. Nunca. Más bien, creo que lo que influyó fue el proyecto. Ya. Y entrenaba a dos de los seis. Pero sin ese proyecto, definitivamente no se hubiera alcanzado la meta. Exacto. Y entonces, es duro trabajar en el extranjero. Ya me imagino. Es bien duro, pero obviamente tienes que imponer tu carácter, tu jerarquía, tu conocimiento y tratar de albergar bien a tus deportistas para que tengas ese respaldo. Porque además te vas solo. También. O sea, tu familia se queda en México. Sí, sí, es otro detalle, ¿no? O sea, mi esposa es odontóloga. Ha estado muy involucrada en el deporte. Mucha gente la conoce. Le dio servicio odontológico a muchos deportistas del Estado de México durante casi 11 años. Prestó servicios prácticamente gratuitos a los deportistas del Estado de México ahí en el INCUFIDE. Con su equipo de trabajo, por cierto. Y pinta, es artista. Ya. Mis hijos están en la universidad. Entonces, era difícil. Mi hija tiene una bebé, que ya ni tan bebé, tiene seis años. Ya. Entonces, no era muy factible emigrar a Ecuador. O sea, no era fácil irte con tu familia. No, nunca fue la intención. Más bien esto era un poco más corto de lo que hasta ahora ha pasado. Y además, pues yo estoy totalmente consolidado aquí. Mi casa, mis hijos. Cada cuando vienes. Porque los hijos crecen y un día llegas y ya son adultos que tienen sus propios intereses. Bueno, en ese sentido, pues sí. Sí, sí, sí ha habido mermas, digamos. O sea, te pierdes, te pierdes parte del desarrollo de tus chavos. Pero también el atletismo, pues me ha obligado a ser súper dinámico. Ya. Entonces, llevo mucho tiempo en esto. Ya 40 años. Sí. Entonces, y he sido muy afortunado. Desde chavalillo, desde atleta ya viajaba. Ya. Desde. Y tu primer viaje lo hiciste con Ricardo Cuellar. Claro, claro. Fuimos a Rumania, que nos llevaron a pasear. Oye, hay una foto donde están ustedes y cualquiera diría, oye, es el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, claro. Nos llevaron a pasear y pues aprovechamos, ¿no? Aprovechamos. Y de ahí dije, no, pues creo que este es mi mundo. Me gusta mucho viajar. Ya. Creo que por eso. Y sigues viajando. Estabas en Holanda hace dos semanas. Sí, cumplí mi. En el maratón de Holanda a tus vivos. Cumplí mi viaje a 61 Europa. Eso. Ahora, hace unos 15 días. Y eso, la presumo, sí, la presumo. Sí. De payaso nada más. O sea, no tiene nada de presumido. Es decir, lo digo de broma, si es real, pero no es que lo esté presumiendo. Simplemente lo digo como una anécdota más. Sí. Y sí, efectivamente me gusta mucho viajar. Sí. Me gusta mucho conocer. Me gusta mucho el arte. Me gusta mucho la música. Estamos, en casa estamos muy ligados al arte. O sea. Muy ligados a la ciencia. Muy ligados. No, no. La verdad es que si me hubieran permitido hubiera sido investigador. No, francamente. Sí. Sí, o sea, yo era muy apasionado de investigar, de escribir, de hacer cosas. Digo, se ve cuando haces algún comentario en Facebook, se ve la pasión con la que lo externa, ¿no? Vemos esto de ser entrenador, igual es pasión. Sin pasión, imagínate que. Claro. Hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa ser profesional, pero otra es ser pasional. Es claro, ¿no? ¿Verdad? Es la pasión. Sí, es distinto ser apasionado. Es un grado, como un grado arriba. Es distinto. Sí. Y te tienes que manifestar como tal, esto de ser entrenador, es sumamente complejo, hombre. Sí. Si no, no es así juego de niños, ¿eh? No, o sea, una vez le decía a Paco Pacheco, pues cualquiera puede dar un entrenamiento. Eso es bien sencillo. Pero hay que identificar las cosas. Yo creo que hay que ver esto con seriedad y más como por lo que está pasando en el atletismo mexicano. Hay que ver con mucha seriedad. Yo creo que necesitamos involucrarnos más. Y te confieso que es una de las razones para que estoy contigo. Me interesó mucho los dos programas seguidos, que es el de Ricardo Cuellar y el de Francisco Pacheco. Y, bueno, para que me mantengo bastante activo en la red, bastante activo entre comillas, tampoco soy así tan... Me mantuve más activo con la cuarta T. Bastante más. Sí, pero... Pero mucho más. De veras que no existía más que el suyo. Y finalmente ganó. Y soy feroz, la verdad, soy feroz para eso. O sea, sí me gusta defender mis proyectos. Exacto. Pero también en el atletismo soy bastante determinante. Exacto. No me gusta crear mucha polémica. Ajá. Siempre se los advierto. Ajá. Ahí va mi comentario sin afán de crear polémica. Ya, de repente algunos se... Se enganchan y ahí se sueltan. Y se sueltan y yo digo... Hay unos que se enmascaran y se sueltan. Es una palabra. Me caen muy mal. Sí. Porque a mí sí me gusta dar la cara. Y por eso afronto las cosas. Entonces, es intenso. La verdad es bueno. A mí me encanta la red en el buen sentido de la palabra. Te comentaba hace rato que se puede convertir en tu mejor aliado o en tu peor enemigo. Exacto. Te puedes crear muchas enemistades. Ah, sí, sí, sí. Te tachan, te etiquetan. Pero en el sentido estricto, a mí eso no me preocupa. Y sobre todo cuando toco temas tan calientes como el asunto del doping, como el asunto de quién eres en el atletismo. Exacto. Sobre el asunto de que si eres buen o mal entrenador. O sea, pues cualquiera puede ser entrenador. O sea, yo no de mérito a nadie. Ajá. Pero... Pero las pruebas te remiten. Pero yo creo que las estadísticas son muy claras. Y ahí estadísticamente, ¿cuántos, este... Digo, tú como deportista, te quedaste en la línea para ir a los Juegos Olímpicos. Sí. Y a fin de cuentas, ¿cuántos atletas llevaste a Juegos Olímpicos? Oye, pues en Río de Janeiro hice mis sextos Juegos Olímpicos. Sextos. Al hilo. Ah, igual ahí te encuentras con Rodolfo y le dices a Rodolfo, oye, platícale a Byron una anécdota. O sea, como para el anecdotario, para el... Sí, como con... Con Rodolfo siempre he mantenido una buena relación. Hemos tenido diferencias serias. Pero yo lo estimo y lo respeto bastante. Esa estima y ese respeto no me obligan a justificar de todas sus cosas. Ok. Esas cosas se las voy a señalar siempre. Exacto. De frente o en las redes. Exacto. A veces trato de ser prudente en la red para evitar conflictos y evitar eros susceptibilidades. Hay batallas que no tienen caso, ¿no? Quizá habría que evaluar qué tanto caso tienen. Exacto, por eso. Lo menos que dices, ah, esta, mira. O en otra dices, aquí sí podemos aprender y sacarle provecho a todos. O esperas el momento. Ya. Para dilucidar esas cosas. Es cierto. Porque son bien importantes. Exacto. Porque todo, todo, en términos generales, está enlazado. Entonces, es necesario que vayamos desenmarañando todo. Ya. Todas esas historias, todas esas... Bueno, ¿qué es lo que le cuenta? Ah, bueno, fíjate que yo aproveché la oportunidad. Nosotros, si recuerdas, nos habíamos calificado en el Maratón de Lala en 2015. El Bayron había quedado segundo. Después fuimos a Rotterdam en 2016. Y el Bayron abandona el kilómetro 32. Ya. Y entonces, en el vuelo me encuentro al Rodolfo. Y le digo, ahí me dice, ¿qué le pasó al Bayron? Ah, le falló el tío. Le digo, es que no trabajamos cuestas, le digo al Rodolfo. Eres un pendejo. Oh. Sí, yo, tranquilo, entrenador, sí. Le digo, ¿qué crees? El Bayron no come pan. Ah, es doblemente pendejo. Sastres. Bueno, pues ya. Ahí, entonces... ¿Y Rodolfo a quién llevaba? ¿Sí le fue bien a él? En Río, el Rodolfo. Ajá, en Rotterdam. Ah, en Rotterdam, sí. El Pachiquito corrió bajo 2.12. ¿Sakilesga? No, el hermano, el chiquillo. Ah, ya. Y entonces, no, pues el Rodolfo venía de Cresidón y nosotros veníamos apachurrados. Pero aparte, pues ya venían los Juegos Olímpicos. Estábamos a tres meses y medio de los Juegos Olímpicos. Ahí nos encontramos todos. Ajá. Ahí nos encontramos. Entonces, en la villa yo aprovechaba cuando venía Rodolfo y le decía, Entrenador, ven, cuéntale una anécdota al Bayron. Hacemos un corte y regresamos con la anécdota de Rodolfo Gómez a Bayron. ¿Les parece? Esto es EstoyCorriendo.com y aquí solo hablamos de correr. Claro. Bien amigos, regresamos. Entonces, la anécdota de Rodolfo Gómez a Bayron. Fíjate que es una anécdota un poco... No, 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 en esta pausa no encontré el adjetivo, pero Rodolfo le cuenta al Bayron cuando corrió Moscú. Ajá, en 1980. En 1980 y es una historia bien fascinante porque todos recordamos esa carrera, a todos los que nos gusta el atletismo recordamos esa carrera. Bueno, lo vimos en vivo y nunca más, hasta hace poco con las redes tuvimos la oportunidad de volver a verlo y tenerlo en tu casa y verlo cuando quieras. Sí, exacto. Y entonces, le cuenta Rodolfo al Bayron que anterior a la carrera, anterior a la llegada a Moscú, el Rodolfo trabajaba con Tadeus Kemka y le dice, le dice Rodolfo a Tadeus, oye, pues yo me voy a lanzar por la medalla, ¿no? Ya. Y el profe le dijo, estás loco, chico. Estás loco, muchacho. Estás loco, chico. Estás loco. Pero anteriormente, el Rodolfo, si ustedes recuerdan, fue un corredorazo de 5.000 metros planos. 10.000 también, corrió bien. Pero más de 5.000. Ya. Él tenía 13.27 en 5.000 metros planos en 1975. Ya. Es un tiempazo. Oye, ¿y él corrió los Panamericanos en México en 75? Sí. Sí. Y, pero además, él ganó el Preolímpico de, para los Juegos Olímpicos de Montreal, 76. Pues el Rodolfo estaba, yo estimo que estaba en el top 15 de los 5.000 metros planos en aquella época. Habría que revisar. Pero desde aquella época, el Rodolfo nos contó esa ocasión que él sentía que podía batir el récord mundial de 5.000 metros planos. Y que el profe le dijo por enésima vez, o más bien de las primeras veces que le dijo que estaba loco. Ya. Y entonces, dice el Rodolfo que, pues que ahí comprendió que no era interés de Kemka ganar una medalla olímpica para México. Yo me quedo con eso. Ya. Y esa fue la historia que le compartió el buen Rodolfo al Bayron. Le compartí unas más, para ser honesto. Pero esa me llamó mucho la atención. Al final, el Bayron fue el segundo latinoamericano en la prueba de maratón en Río de Janeiro. Después de un brasileño que quedó, creo que 16. Y bueno, al final nos impusimos a todos. A todos los latinos. Y a una buena cantidad de corredores del mundo. Fue un maratón con 156 en la línea de partida. Y el Bayron quedó 18. Oh. Sí, sí. ¿Y cuántos mexicanos has llevado a los Juegos Olímpicos y cuántos extranjeros? Oye, pues, extranjeros bastantes, mexicanos también, unos cuantos. Pues, el Pablito. Pablo Almedo. Ya hacemos un paréntesis. ¿Qué se hizo Pablo Almedo? Él era desde juvenil el yogur. ¿Y después qué pasó? No sé, Emanuel. Yo la verdad es que he disfrutado a cabalidad. Cada momento con cada uno de mis atletas. Se van un día y nunca más. Y del Pablo no fue la excepción. Pablo trabajó conmigo a partir de 1998. Ya. Y hasta el 2005 que llegó a Juan Luis. Ya. Creo que lo echó el Juan. Así es, o sea, llegó Pablo y se fue. A las semanas, Pablo estábamos preparando el maratón de Chicago. Ya. Cuando corrió 2.12, justamente. Y no sé. No sé si fueron celos, el deporte es muy celoso, es duro. Y el Pablito decidió darme las gracias. Eso fue. Yo lo tomé sin, no soy muy dado a insistir. Son agradecidos los, digo, no esperas que te hagan un monumento, pero, digo, se van bien tus atletas. Yo creo. ¿Sí valoran lo que haces por ellos o simplemente ya me voy porque yo soy el corredor? Yo creo que hay muchos desencuentros, digamos. Porque el ser humano por naturaleza es ególatra, hombre. Y es bien difícil que reconozcamos que alguien influyó en ti. Siempre está buscando la forma de desestimar esa influencia. Sí. Al menos en dos particularmente, y lo digo abiertamente, lo percibo en Pablo y en Juan Luis. Ya. O sea, yo estoy absolutamente convencido de la influencia que tuve en la carrera de Juan Luis y veo que nunca lo pone de manifiesto. Ah, ya, ya, ya. Pero obviamente, pues, él sabe por qué lo hace y lo... Aquí comentábamos, es estadística y esa es la que habla, ¿no? Exactamente, a final, por ejemplo, en su caso, si tú revisas su biografía en la IAF, hay cinco marcas, cinco registros, cinco de sus mejores registros fueron bajo mi dirección. Desde 1500 hasta... Te voy a decir, fue el 1500, fue el 3000 planos, fue las dos millas, fue el 5000 en calle y el 10.000 en calle. Ya. Cinco pruebas que nunca mejoró. Ya. Entonces, si lo admito, no lo admito, no es mi bronca. Está en un periodo, está en un periodo de trabajo, del cual yo me siento muy orgulloso. ¿Él estuvo antes o después de ti con Kepka? ¿Kepka estuvo antes o después de ti? No, el Juan tuvo un... Y yo creo, a pesar de lo que él diga, y es mi opinión muy personal, que él no tuvo una muy buena experiencia con Kepka. Deportivamente hablando, no. Deportivamente hablando, no. Así, te lo digo, determinantemente, sus dos posiciones olímpicas, el profesor no tuvo ninguna influencia. Ya. ¿Fue consecuencia de lo que ya traía o...? Fue consecuencia de lo que haya sido. Es decir, por ejemplo, en 2008, pues el Juan prácticamente ya llevaba cuatro años trabajando conmigo. Ya. O sea, fue ese séptimo lugar olímpico, se construyó, se construyó. ¿Contigo? Se construyó. Ah, ya. Se construyó con todos quienes fuimos partícipes. Con él, con... Bueno, su madre, su padre, mi esposa, sus amigos. Se construyó. Ya. El doctor Corolía Laluca, que él no puede desdeñar nunca porque nos dio un seguimiento tremendo. Y fue séptimo, y fíjate que hablando de medallas, yo me acuerdo que estaba... Esa es una nueva, David, interesante y esa se las voy a contar porque fíjate que ese domingo... Esta María Espinosa disputaba su primera medalla olímpica en unos Juegos. Ajá. Y el Juan iba a la final de cinco mil metros planos. Entonces, como las posibilidades de que... O sea, María Espinosa o era oro o era plata porque era el combate. Sí, Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, sí. Y entonces toda la delegación se volca a ver a María Espinosa. Y dejan acá. Y al estadio nos vamos el Juan, un metodólogo, y yo, fíjate. Y me recuerdo bien si un fisiatra, pero fuimos los únicos que asistimos al estadio. Y la verdad, es un carrerón, es más, la carrera más rápida de la historia de los Juegos Olímpicos en cinco mil metros planos. Ahí es el récord olímpico, 12.58 y algo del Kenaniza Bekele. Pero un carrerón hermoso. Kenaniza, imagínatelo. Y faltando cuatro vueltas, Ernesto, el Juan está séptimo con el Chercos y con el Bekele, con el hermano. Ajá. En quinto, pero en séptimo. Es quinto, sexto y séptimo van de la mano. Primero, segundo, tercero y cuarto, que era Bekele, Kipchoge, un Keniano. Kipchoge, ya, imagínate. Un Keniano y un Ugandés iban tercero, cuarto, y el Juan iba en el grupo de quinto, sexto, séptimo, pero ahí, o sea, el tercero llegó con 13-10, Ernesto. Entonces, tú decías, no manches, inspírate, inspírate, de verdad, o sea, mira, por ejemplo, cuando uno, yo he estado en 10 campeonatos mundiales al hilo, desde, es algo que, es algo bien relevante. Porque ir a un campeonato mundial de atletismo no es que te compres un boleto, o ir a nosotros, no es que compres un boleto, tienes que calificar gente y el equipo nacional que representas, pues, te tiene que dar esa venia, ¿no? Te tiene que dar ese privilegio. Entonces, son de las partes que más privilegiado me siento, porque he visto a mis atletas ser protagonistas. O sea, pudiste haberlos entrenado y haberte quedado en México. Sí, y claro, por mérito, efectivamente, y entonces es un tremendo privilegio verlos. En el sentido del agradecimiento, no agradecimiento, pues, estará en cada quien. Cada quien sabe su rollo en ese sentido. Yo creo que, en todo caso, tienes que agradecerle a la vida. A un ser humano, pues, tú determinarás si le agradeces o no. Pero a la vida, como tal, yo creo que sí le tienes que agradecer y quizá tenga un vínculo, ¿no? Entre agradecerle a alguien que incidió en ti y a la vida misma. Pero bueno, eso ya cada quien. Cada quien lo dilucida como quiere. Cada quien lo siente como quiere. Si eres franco, bien fácil vas a poder dilucidar si a veces vives esa parte, ¿no? Que no te puedes despejar. Oye, este compa fue muy buena onda y no se lo puedo decir. Exacto. ¿No? No se lo puedo decir. Así, mira, yo tengo una, sí tuve mis diferencias con el Juan, las cuales se ha podido dirimir. Ahora nos encontramos, nos saludamos, nos hemos tomado un café de vez en cuando. Ya. Nos encontramos la última vez el año pasado en Valencia, convivimos bien. ¿Viste al medio maratón de Valencia? Al medio maratón, sí. Donde se rompe la marca que ahorita está. No, 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 en el mundial del año pasado. Y con quien nunca pude dirimir mis diferencias, que no sé ni cuáles sean, fue con el Pablito, fíjate. Y el Pablito, no, hombre, pues hablando de anécdotas, ¿para qué te cuento? No, y es que Pablo Olmedo era desde juvenil, él estuvo en Japón, en muchos lugares. Él era el yogur, le decían el yogur, ¿te acuerdas? Bueno, yo te voy a tener que contar esto. Y después mira, desaparece. Y te voy a tener que contar esto porque esto es bien interesante y sí me encantaría que lo sepa. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el público. En el año 2005, secuestran al Pablo. No me digas. Sí. Allá en Toluca, secuestran al Pablo. Y es un secuestro exprés, secuestran al Pablito. Ya. Y, ¿sabes a quién le llamó? A ti. A su entrenador. Sí. No sé si era el único número que se sabía, o era el único que le tenía confianza de poderlo ir a buscar. Sí. Pero, entonces, yo digo, oye, si me buscaste, pues hábese por algo, ¿no? Exacto. Hábese por algo. Si no me lo agradeces, pues esa es onda tuya, viejo. Pero fíjate, ese es algo bien relevante en mi vida. En serio. Sí, sí. Y, hablando de eso, he albergado a muchos atletas en mi casa, Ernesto. A muchos. Aquí, en todo el mundo. Sí, sí. En donde esté yo. Juan Luis vivió en mi casa. Maday vivió un año en mi casa. Ya. Y cosas así, ¿para qué te cuento más? O sea, pero bien. O sea, yo insisto, me siento muy satisfecho. Me siento muy contento de haber incidido. Yo estoy seguro, hay algo que en mi casa puedes aprender muy bien, es a convivir, a compartir, al buen vivir. Exacto. A los modales, a los buenos hábitos. Y pues no es porque me la dé de guau, guau, guau. Soy un individuo educado. Exacto. Independientemente de mis raíces. Ajá. Soy un individuo, creo que suficientemente educado para poder dirimir con cualquier individuo alguna diferencia. Hablar de cualquier tema. Exacto. No, no, este, y no es presunción. Simplemente creo que puedo presumir de mi educación como tal y eso es algo que creo que les he legado a mis atletas FIAT. Ajá. Si no solamente la parte del entrenar. Esa parte me gusta, me gusta inducirlos a la lectura, inculcarles los buenos hábitos. ¿Qué hacen entre un entrenamiento y hay mucho tiempo a veces, no? Deja, deja, deja un, deja un, un, un paréntesis. Dice, le dice el, 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 el Pablo a lo Juan una vez. No, no le hagas tanto caso al Rafa porque te enseña muchas malas mañas. No, te enseña puras malas mañas. Le digo, a ver, Pablito, espérate. Tiene una, ¿no? No, le dije, yo enseño de todo. Tú eres bien bruto porque solo te aprendes las malas. O sea, si te aprendieras las buenas, las malas, ni, 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 ni te pasarían por aquí. Exacto. Pero bueno, ya cada quien sabe su rollo, va. Y entonces ahora sí, Ernesto, me decías de, hasta se me fue la onda de la que me decías. A mí también, qué pregunta. Pero oye, este, tú, cuando te vas, tienes, te vas con carnet de entrenador mexicano, cuando vas ya, te vas ya a Ecuador, ¿qué relación tienes con la, con la federación? ¿Hay que darle cuentas a ellos de que te vas, de que eres entrenador mexicano? No, absolutamente nada. ¿No? ¿A quién demonios le vas a dar cuenta? Sí, sí, el sistema. ¿Se me pregunta? Sí, sí, el sistema deportivo nacional está hecho pedazos, ¿no? O sea. Yo, ¿qué me refería a que hubiera un orden en el que están registrados los entrenadores, los representantes de corredores? No, hombre, no. Los corredores. No, fíjate que esta es una de las grandes virtudes. Donde les cobran el 7% y 14. Es una de las grandes virtudes del, 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 del deporte y, y en particular del atletismo, que, que tú te vas forjando en función de tus resultados. Ajá. Y te vas tazando en función de, de tus resultados, ¿eh? Sabemos que hay mucha anarquía, sabemos que, sabemos que hay mucho autoritarismo, sabemos que hay, mmm, no sé si llamarlo corrupción o sospecha, en el sentido, por ejemplo, de lo que hablabas del, del porcentaje, es decir, no hablamos del 7, hablamos también del 14. A los atletas extranjeros. Hablamos también del 14 y hablamos de, 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 hablamos de que la federación tiene en este momento... Un proceso. Conflictos, conflictos legales. El presidente está en un proceso. Está en un proceso. Eh, desconozco a ciencia cierta. Yo también, pero está en un proceso, ¿eh? Pero está, 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 está en un proceso, él sabe su onda. Exacto. Me, me, me sorprende su gallardía. Que siga vivo y siga libre y todo eso. Es valiente, no. Exacto, o está, o está loco, es muy valiente, decía el Rodolfo, soy valiente, no, pendejo. Pero, él sabe su rollo y, o sea, la neta, sí me sorprende. Eh, a pesar de todo, me cae muy bien el toño. Eh, insisto, conversamos tres minutos al cuarto, ya es... Bromean tres minutos. Al cuarto, la posibilidad de soltarnos un abrazo es latente. Ya. Y entonces, eh, la verdad es que nunca me he caracterizado por pedir. Ya. Absolutamente nada, creo que todo me lo he ganado a pulso. Sí. Y justamente, eh, viene, hay un proyecto en puerta, ¿no? Para ver si... Voy a Ecuador invitado por el país, así como fui a Guatemala, y esto es, eh, por mi currículum, ¿no? Eh, ¿cuál es tu, algo, la peor experiencia que hayas tenido, así como, que tú digas, uff, esa sí, ves, me fue mal, ya sea en un resultado, en una petición, en un proyecto? Híjole. ¿Cuál es la que te dijeras, oye, si me hubiera salido bien, esto hubiera cambiado en mi vida? No, neto, la verdad, la verdad, eh, yo creo que soy un individuo muy privilegiado. Exacto. Fíjate que, justamente, en Beijing, eh, trabajaban bajo mi dirección el Juan y el David, que habían sido campeón panamericano el, el David y subcampeón panamericano en 155 mil el Juan, en, en Río de Janeiro, y obviamente ambos estaban calificados a los Juegos Olímpicos, se habían corrido un marcón entre 11 y 13-12 en 2007, y 27-33 el David en 10 mil, entonces yo estaba bien posesionado. Bueno, resulta que me, me ofrecen un soborno en la federación. ¡Saa! En, 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 eh. ¿Quién estaba en ese tiempo? Eh, Alfredo Pérez Carmona, eh, bueno, en realidad, en realidad estaba Mariano Lara. Ya, sí. Y Alfredo era el secretario, entonces el Alfredo manejaba la federación, y resulta que habíamos hecho el selectivo para Maratón, lo habíamos propuesto y lo habíamos programado para Ixtapas y Guatanejo. Ajá, como cuando, en el noventa y seis. Exactamente, y entonces, eh, Jorge, Jorge Camacho, que era el subdirector de candidato para el deporte, que es guerrerense, dijo, oye, Rafael, ¿qué tal si hacemos esto? Me parece buena idea, eh, nos hicimos un esquema muy similar, pero resulta que en el, en el proceso, es más, yo, yo formaba parte de la comisión tripartita como miembro del Consejo Técnico de la Federación Mexicana de Atletismo, y, 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 y entonces, eh, muchas cosas pasaban por, por mí, en el sentido de... Por tu mesa, ¿no? Sí, pero básicamente sobre la, sobre las decisiones, ¿no? Y, 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 entonces, eh, se establece que va a ser el selectivo de Ixtapas y Guatanejo, pero de repente había un loco y, por cierto, me contaron que murió un, un director de deportes de Guanajuato, un doctor, no recuerdo su nombre, que tenía mucha lana, mano, y el, el estado de Guanajuato tenía mucha lana para el deporte, y estamos hablando de 2008, ¿no? Y, y, y le avienta a, a la Federación una, una ofertota. ¿Para hacerlo en Guanajuato? Para hacerlo en Guanajuato. Ya. Y dice, ahí te va una milpa, un millón. Ya. Sí, un millón de pesos para que traigas el, el selectivo a Guanajuato. Y, entonces, me hablan al oído, mano. Ya. En esa época, en el 2007, ya empezaba un conflicto muy serio en la Federación, ¿no? Si te acuerdas con Mariano Lara Tijerina. Ajá. Y, 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 y entonces, eh, eh, me dice el Alfredo, ¿sabes qué? Necesitamos tres selectivos porque es alana burge aquí. Dije, ¿sabes qué, mi rey? No le entró. No le entró. ¿Sabes qué? Aquí está en cheque. Ajá. Y dije, no, no es. Y no, y en ese momento desconocen a la Federación y entra una comisión organizadora. Ajá. Un tal, un tal Eduardo Jiménez. Ajá. Un mequetrefe. Un mequetrefe, un don nadie. Ajá. Y. Bueno, hubo una comisión que usted, Aurora, Aurora Bretón y todo eso, ¿no? Ah, eso fue, no, eso fue antes de la, de Mariano. Fue, eso fue post, eh, Villanueva. Ajá. Eso fue post Antonio y el Eduardo fue post Mariano. Ajá, post Mariano, sí. Efectivamente. Y entonces, eh, se, se, yo me niego, pero sigue, sigue insistiendo, llega el Eduardo Jiménez y me dice, oye, aquí no hay de dos, aquí o le entras o le entras y, y, y esto toca a ti. Sa. Y yo en el pastel. Y, y estamos hablando de una buena lana, Ernesto. Sí, sí. Estamos hablando de buen dinero. Y yo dije que no, eh, me fui a, a Europa con el Juan a hacer unas carreras y allá en, en España recibí una llamada de, de Manuel Yusimatz, que era el director de alto rendimiento. Y me dijo, ¿sabes qué, Rafa? Te cancelaron tu acreditación. Chao. Te, te, o sea, tú vas a ir a Beijing, tienes tu uniforme, tu viaje, tus viáticos, te vamos a poner un hotelazo, bla, 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 pero no vas a poder, sí, nada. Estadios, o sea, nada. Y, 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 y. En donde correr, último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y Usana, Nutrición Celular, presentaron. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!